Tema, ahora saludo a Javier Amador Díaz, quien es economista principal de BBVA Bancomer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, ¿cuáles son sus perspectivas para el próximo año? ¿Qué panorama podríamos esperar de la economía mexicana en cuanto a niveles inflacionarios, en cuanto a tipo de cambio con este anuncio de Banxico? Ok. Bueno, para el próximo año nosotros creemos que la inflación podría alcanzar un pico en torno a 4.5%, que en promedio se mantendrá, bueno, se ubicará ligeramente por arriba de 4% en la tasa anual y que podría cerrar el año en torno a 4%. En todo caso, estas previsiones, para estas previsiones los riesgos están sesgados al alza. Dado esto, creemos que la política monetaria, que el ciclo de subidas que Banxico inició este año todavía tiene recorrido y que la tasa monetaria podría aumentar 100 puntos base el próximo año para cerrar en 6.75%. Si estas dos previsiones se cumplen, lo que veríamos es lo que hoy planteó Banxico en su comunicado, que es la continuación de un cambio en precios relativos sin efectos de segundo orden, por lo que no tendría necesidad de restringir todavía más la política monetaria, simplemente continuarían vigilándolo con estos aumentos preventivos y haciendo un match de las subidas que realiza el próximo año la FED para mantener ancladas las expectativas de inflación. Con estas previsiones que tienen en BBVA Bancomer, ¿entonces también se podría esperar un menor crecimiento el próximo año? Sí. Ahora, con toda la incertidumbre, creemos que sigue habiendo un escenario dual que básicamente se podría resumir en que los impactos sean solamente cíclicos, que sería lo más probable y ese sería nuestro escenario base, pero también existe uno de riesgo, que el cambio de la postura comercial de Estados Unidos sea más agresivo y eso sí llegaría a tener efectos estructurales. Pero si nos mantuviéramos en el riesgo, aun cuando hay una parte muy positiva, que es lo que comentaba, que los impactos serían solamente cíclicos, ya hemos observado efectos sobre la inflación y las tasas de interés que tendrán consecuencias sobre el consumo y la inversión y la propia incertidumbre sobre qué cambios realizará la nueva administración de Estados Unidos, pues frenará seguramente los planes de inversión al menos en los primeros dos trimestres del año. Todo ello se traducirá en un menor ritmo de expansión, tanto al que se terminará observando este año como al que anteriormente se preveía para 2017 antes de conocer el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Bien, pues gracias por este análisis, Javier Amador, economista principal de BBVA Bancomer, pues estaremos muy pendientes de cómo va avanzando y cómo se va ajustando la política monetaria de nuestro país. Muy buenas tardes. Buenas tardes.